Importante, pensando eso de la identidad ganadora, que tenía que ir a Mendoza, al Estadio Mundialista, para jugar contra el Deportivo Maipú. Fue una curiosidad, parece hoy, ¿no es cierto? Por suerte, Mendoza había cuenta de los equipos que tienen hoy, que son Godoy Cruz, San Martín, Independiente, Rivadavia. En el torneo de Primera Nacional B, es raro verlos jugar en el Estadio Mundialista, y es mucho más habitual, y hasta sano, diría yo, verlos utilizar sus estadios, que son francamente buenos y suficientes como para poder dar curso a la expectativa que hay. Esto, por supuesto, teniendo en cuenta, además, la gran campaña que está haciendo el Sacarero, que está entre los de arriba, subiendo con el ascenso directo. El primer gol del partido lo va a marcar Mainardi, pero hubo una falta, que ve por el árbitro, finalmente va a ser a los 38 el primer tiempo que Gambier va a conseguir el 1 a 0. En este partido salió Mesque y entró Agüero, sigue firme con el número 4 Gómez. Otro ataque, y allí estaba precisamente el gol de Gambier. Ya a esta altura había vuelto a jugar en la Primera de Lanús, recuperado después de la lesión, Gilmar Villagrán. Otra vez la jugada, con el pase de Gómez a Gambier, y la definición de derecha contra el poste izquierdo del arquero Mendocino. En el final del primer tiempo se va a producir la segunda conquista de Lanús. Otra vez por la derecha, aprovechando la proyección permanente de Gómez. Gambier abierto por ese sector, el centro, y hay una infracción clarísima que le cometen al Chucho Surrer. De esta manera se abría la puerta para el segundo gol del partido, que va a marcar Villagrán, precisamente. El partido penal, sigue clarísima la infracción, y muy cerquita a marcar el gol, igualmente suena a pesar de la molestia del adversario. Bávica Gran, 2 a 0. Esa sería la historia final para el 8 de noviembre de 1991, penúltima fecha de la primera rueda. Qué años prolijitos, en los cuales la primera rueda de un campeonato terminaba prácticamente con el año. Algo bastante infrecuente en estos días, claro, en esta época tampoco hay primera y segunda rueda. Al menos, no sin que en el medio haya un ascenso directo, cosa que obligará a algún equipo a quedarse mucho tiempo sin jugar en el torneo de la B. En el segundo tiempo, más chances para Lanús, travesaños que otra vez se niegan, pero en esta jornada no era tan, tan grave. Ni siquiera la falta de sutileza de un tipo tan efectivo, talentoso y goleador como Villagrán. El partido igualmente ya estaba resuelto para el equipo de Russo de manera bien, bien clarita. Otra contra, eran 4 contra 2 para llegar a esta jugada. Con el resultado a favor y con semejantes facilidades, los jugadores a veces se desconcentran, se distraen, sobran las circunstancias y por eso el partido quedó solamente 2 a 0.